Esta niebla da un poco de yuyu y sé de sobra que no deberíamos estar aquí. Ay, Paul. Va a haber un fantasma aquí, ¿verdad? ¡Su madre! ¿Pero qué? Hola, soy Shilkoon y esto es Pokémon Espada. En el vídeo anterior que te voy a dejar por aquí, estuve empezando mi aventura por fin en Galar. Conocí al campeón de Galar, que casualmente era el hermano mayor de mi vecino de toda la vida, Paul. Él fue quien nos entregó a nuestro inicial de esta región. Yo escogí a Sobel y le llamé Pompis. Y bueno, aquí estoy en casa de Paul. Bueno, en el patio de casa de Paul. ¡Oh, Dios! ¿Se está poniendo una nube? Me encanta este juego. Vamos a ver porque estoy muy emocionada por conocer a la profesora. Hoy, por cierto, estoy sola y no está a carne conmigo, por desgracia. Así que no podrá contarme curiosidades sobre este juego. Te recuerdo que llevo evitando spoilers desde que salió el primer tráiler. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice Paul. Espera, Shil-kun. ¿Qué ha sido ese ruido? No me digas qué ha pasado en mi casa. Mira, la cerca está abierta. ¿Y el Wulu que estaba ahí? Oh, Dios mío. Se ha metido en el bosque ese peligroso. Antes no paraba de meterle placajes. No se habrá colado dentro, ¿no? Está totalmente prohibido el paso. La nieta de la profesora se coló de niña y las pasó moradas. Para colmo, después le cantaron las 40. Síl-kun, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudarle. Lo mismo digo. En situaciones como esta, lo correcto es hacer lo incorrecto. No se hable más, Shil-kun. ¡Démonos prisa! Muy bien, me gusta mucho la actitud de Paul. Hay que hacer lo incorrecto para hacer lo correcto. A ver, ¿por qué te quedas aquí quieto, Paul? ¿No me vas a ayudar? ¡Arre andas, Shil-kun! Tenemos que salvar a ese Pokémon. Tenemos, pero se queda ahí quieto. Bosque Oniria. ¡Qué susto! Ya me esperaba un Lost Woods, como el de Breath of the Wild, que me daba dolor de cabeza. No, este tiene una música muy bonita. ¿Dónde estará ese dichoso Oulu? ¡Uy, qué emoción! Esto significa Pokémon nuevos. No veo tres en un Mudbury con esta niebla. Tenemos que encontrarlo cuanto antes. Han adaptado ya, por fin, la expresión no veo tres en un Mudbury. ¿Pokémon? Pero no tengo balls, ¿no? ¡Ok! ¡Qué mono! ¡Scovet! Supongo que este es el Pokémon rata de esta generación. ¡Scovet! Ok, vamos a ver. Es un macho... Es que creo que no tengo pokeballs. Creo que nadie me ha dado pokeballs. No, no tengo pokeballs. No puedo atraparlo. Pues nada, Pompis. Vamos a cargárnoslo. ¿Vamos con pistola a agua? ¡Scovet! ¡Scovet! Ok. ¡Qué mono! Me gustan sus orejitas. Tengo ganas de saber en qué evoluciona. Sí, evoluciona. ¡Oh! Con esos mofletitos. Bueno. Muy bien, Pompis. Así es como ando en la hierba alta. ¿Puedo ir? Vale, vale. Eso sí quiere ir en plan sigilosa. No, no. Quiero ir a tope. A ver, Paul. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Te has portado como un verdadero campeón, Sobel. A ver, sana, sanita. Listo, Kalisto. Y ahora adelante. No perdamos más tiempo. Ah, voy a seguir peleando aquí. Bueno, pues creo que sí. Voy a darme una vueltecita a ver si hay algún otro Pokémon. ¿Un puente? Es un sitio precioso. Precioso. Ok, otro Pokémon. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mono! No le he ido su nombre. ¡Nerviosismo de Rukibi! ¡Qué gracioso! Tiene una máscara. Está muy chulo. Me encanta, me encuentra. ¿Me recuerda a alguien? No sé por qué. ¿Al rey de Bebe? No. No, me recuerda a alguien y no sé a quién. Muy gracioso. Ay, ¿por qué no llevo Pokéballs? Esto me está matando. Y todos son machos los que me están saliendo. No he escuchado su grito. Rukibi. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué canto más bonito tiene! ¡Qué diseños más chulos! Tienen los Pokémon en Galar. Me encantan. Vamos a seguir para adelante. Aquí no habrá algún objeto o algo, ¿no? Un claro muy extraño. ¿Qué ha sido eso? ¿Un grito? Y va súper feliz. ¿Qué ha sido eso? ¿Un grito? Vale, vale, Pol. Madre mía. No hace falta que sanes a mi Pokémon cada dos minutos. A ver. Otro Pokémon. Es otro Squabbit. La melodía de Pokémon salvajes me parece brutal. Me recuerda un poco a Joen. Y me encanta la música de Joen. Muy bien. Otro pobre Squabbit. Que se desaparece. Estoy flipando. Todavía sigo flipando. Estoy súper enamorada del apartado de diseño gráfico del juego. De las interfaces. Los menús. Me encanta. Me encanta todo sobre ello. Creo que han hecho un trabajo excelente. No quiero ni pensar lo que le puede pasar a ese Wulu. ¡Vamos, Shilkun! Wulu está... Tienes que dejarlo ir, Pol. Dios mío. Me estoy adentrando en una neblina súper espesa. Esta niebla da un poco de yuyu. Y sé de sobra que no deberíamos estar aquí. Ay, Pol. Va a haber un fantasma aquí, ¿verdad? Su madre. ¿Pero qué? ¡Sian! ¿Ese es Sassian? ¿Voy a pelear con él? Es que no parece Sassian. Tío, me va a dar una paliza. ¿Qué dices? Este tiene que ser nivel 70 o así. El movimiento parece que no ha tenido ningún efecto. El misterioso Pokémon te observa. ¿Eh? ¿El movimiento no le ha hecho nada? Pues no, 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 Pol. No le ha hecho nada. Es una ilusión o algo así. Shilkun, no veo nada. ¿Estás bien? Vamos a darle un gruñido. No le afecta a nada. Ok. Estamos muertos ya. No se ve nada. ¡Ah! Espero que no haya atacado a Pol. Es muy chungo esto, ¿eh? Me ha dado, me ha recordado a toda la historia de Shilkun en el anime. Solo que Shilkun sí era tangible. ¡Paul! ¡Shilkun! ¿Lionel? ¿Cómo te las has apañado para llegar aquí con lo malo que eres para orientarte? Vaya, vaya. Vaya, bonita forma de darme las gracias, con lo preocupado que me teníais. He venido a buscaros porque llevaba una eternidad esperándos. Ahora que me acuerdo, habíamos venido a rescatar al Bulu. ¿Dónde está? Ahí lo tiene Charizard. Está sano y salvo, no te preocupes. Aunque cuando llegué, estabais todos inconscientes. Mira que adentraros aquí sabiendo que está prohibido y es peligroso. Ha sido una tremenda muestra de valor. ¡Bien hecho! Uf, parece que al final la cosa ha terminado bien, Shilkun. Claro. Dime tú qué cosa no acaba bien cuando todo el mundo acaba inconsciente. Al menos no nos hemos metido en esa niebla de mil pares de narices, ni hemos luchado contra ese Pokémon misterioso para nada en absoluto. ¿Un Pokémon misterioso? ¿De qué hablas, Paul? No sé qué era, pero impresionaba solo de verlo. Tenía pinta de ser súper fuerte. Y lo más raro es que ningún movimiento parecía afectarle. Era casi como si lo traspasaran. ¿Que lo traspasaban, dices? Quizás los rumores sean ciertos y el Bosque Oniria oculte un secreto escalofriante. ¿Quién sabe? Si entrenáis con mucho empeño, tal vez algún día podéis descubrir la verdad. Bueno, salgamos del Bosque Oniria. No os preocupéis por nada, que estáis conmigo. Eso es lo que me preocupa si no te sabes orientar. Bueno, nos ha regañado un poco, pero... ¡Menuda experiencia! No está nada mal como primer capítulo de mi leyenda, ya te digo. Si te vas sin decir nada a tu madre, sí que te va a caer una soberana bronca. Anda, avísala de que nos vamos a Pueblo Par. Avísala. La aviso. ¿Ahora tenemos dos Badoo? ¿Siempre hemos tenido dos? Qué bonos. Vaya, no me puedo ni imaginar dónde estará mi madre. ¿So? ¡Uy, pero qué precioso es este Sobel! Ya me ha contado el año en el que os vais para Pueblo Par a que os entreguen una Pokédex. Toma, ¿no te vendrá mal un poco de dinero para el viaje? Acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta en el centro Pokémon. Y ten en cuenta que Sobel luchará por ti con todas sus fuerzas, así que no te pases y no le pidas barbaridades, ¿vale? No, mamá, tú tranquila. Solo le echo a pelear contra un Pokémon legendario que realmente ni estaba ahí, pero... Todo bien, no me voy a sobrepasar. Sobel no entiende nada. Sobel, cuida de mi hija, por favor. Si te ves en dificultades, vuelve a casa. Aquí descansarás mejor que en ningún sitio. Lo haré, mamá. Y ya no tienes nada más que decirme. Vale, vale. Me dice que lo va a curar. ¡Uy, qué música tan... ¡Uf! ¡Energica! Muy bien. Mientras tengas a tus Pokémon a tu lado y te quede energía para seguir adelante, la sonrisa te saldrá sola. Es cierto, es cierto. Me encanta la mirada de mi madre esta. Vaya ojasos. En fin, mamá. Pues nos vamos de aquí. Pues vamos corriendo a Pueblo Park. Está ahí mismo, está ahí enfrente. Lo podemos ver y Paul, niño, ¿por qué no me esperas en tu destino? ¡Vamos! Un pequeño paso para el entrenador, pero un gran salto hacia el título de campeón. Mira, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar un rato combatiendo en la hierba alta para entrenar a mi Skorvani. Tuve tirando para el laboratorio Pokémon, ¿vale? El edificio con el tejado morado y el dibujo rojo y blanco en forma de Pokéball. No tiene pérdida. Qué chulo. El laboratorio Pokémon, muy gracioso. ¿Me vais a impedir el paso? No querrás que estos dulces Bully se despierten, ¿no? Es justo lo que quiero. Se vienen los Pokémon como un Pokémon Let's Go. Ok, ok. Pero es que no tengo Pokéballs. Ya me podría haber dado Pokéballs, mi madre. Espera. No, 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 no. Un Gulu. Pero es que sigo sin Pokéballs, ¿verdad? Vale, vale, sí tengo. No me he enterado, sí me lo has dado, ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, pues vamos a capturar a un Gulu. Ok. Venga, Pompis. Vamos a por él. Un Gulu macho. Ok. Vamos a hacerle pistola de agua. Me imagino que es de tipo normal porque todo tiene una efectividad normal. Vamos a ver si con un Destructor no le debilito. No, no, no. No hace nada este Destructor. Perfecto, le voy a hacer otro y Pokéball. Se sube y a tope la defensa. Y es momento de lanzarle una Pokéball. Ya tengo en mente qué mote le voy a poner a este Wulu. Madre mía, el zoom dramático en la Pokéball. Muy bien. Primer Pokémon de Galar atrapado. Wulu. Iba a decir, podré ver su entrada a la Pokédex, pero es que ni siquiera tengo Pokédex. Esto es muy sad. Pompis ha aprendido atadura. Voy a ponerle porque siempre tengo una cosa con mi pareja Carni. Como que él es un carnerito y yo soy un monito. Bueno, Wulu no es técnicamente un carnero, es una oveja. Y como es macho, pues creo que está bien que se llame Carni. Así que este Wulu va a ser el pequeño y la nudo Carni. Qué mono. Y vamos a capturar... ¿Esto qué? ¿Y si sale este de la nada? Vale, vale. Squabbit, ok. Voy a capturarlo también. Vamos a capturar... Squabbit y es hembra. Perfecto. Venga, Pokéball... Para esta Squabbit. Qué bonito el fondo de la batalla. Ahora que lo estoy apreciando mejor. Ay, con las ciudades, con las casitas de fondo, los arbustos florales. Y Carni gana puntos de experiencia por estar. Supongo que es automático que van a ir ganando todos experiencia por igual. Pero bueno, vamos a ponerle un mote a este Squabbit. Y es que en los comentarios me pidieron que pusiese a un Pokémon Laila. Creo que me comentó que se lo pusiese a mi inicial, pero como ya le tenía planeado llamar Pompis, pues... Vamos a llamar Laila a esta Squabbit. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve en el equipo. Laila. Cuando capture un pajarito... Mira, este te voy a capturar. Cuando capture este pajarito... Rookiddy... Ya tendré... Creo que son los tres Pokémon de esta ruta. Rookiddy y Macho. Vamos a lanzarle una Poké Ball. A Rookiddy. Y estoy pensando qué mote ponerle. Porque el rollo este de que lleve una máscara me recuerda al típico villano de Gundam. Y... No sé si ponerle Char, porque Char era el villano de... De la primera serie de Gundam. O Sion, que era la... Sion, sin mal no recuerdo, era la organización para la que trabajaba. Creo que lo voy a poner directamente solo Gundam. Un poco random. Si... Si alguien quiere que le dé motes a mis Pokémon... Algún mote que ellos quieran, pues me los podéis ir dejando en los comentarios. Y lo iré mirando. Los apuntaré. Y se los iré poniendo a los Pokémon a medida que vaya viendo si le pegan o no. También tengo que decir que en esta aventura no voy a llevar Pokémon de otras regiones. Solo digo, ¡Alar, es un zorrete! Este zorrete... ¡Ay, qué mono por... ¡Nikid! Este zorrete... Es súper precioso. Lo vi porque mi amigo Foxy, cómo no... Me puso... Me puso... O sea, lo puso en Twitter. Y entonces pues me comí todo el spoiler así de frente. No le había visto los detalles. Y me parece flipante la cara que tiene. Es muy bonito. ¡Nikid! Y es hembra. No será de fuego, ¿verdad? Muy típico zorro de fuego. Y ahí como... Como cuántos zorros de fuego. ¡Bullpix! ¡Fenikin! Nikid, sí que no sé qué mote ponerle. Me llama la atención su cola. Es como que va pasando ahí la mopa por donde va. ¡Oh, qué bonito el sitio donde estamos, por favor! Vamos a lanzarle una Pokéball. Nikid. Tengo curiosidad sobre... Sobre todos estos Pokémon. Sobre todo por sus entradas de la Pokédex. Ok. Carni ya ha subido su primer nivel, creo. ¿O no? O ya había subido antes. Varios. Muy bien, Carni. Un nombre que le ponga a Nikid. Creo que voy a tener que pensármelo. Es una zorra. Así que... Venga, vamos a ponerle... Vulpe. Porque creo que está... Creo que vulpe viene de zorro, pero no sé muy bien si es del latín o de dónde viene, pero sé que está relacionada con forro. No, zorro. Entonces se va a llamar vulpe. Muy bien. Es un pequeño homenaje al grupo español de la movida, creo que es. Las vulpes. Creo que todo esto son ardillas locuelas. Dos antiparalizadores. No, no, no. Quiero pelear ahora. Ah, he rodeado a las ovejas. He rodeado a los Wulu. Muy bien, pues perfecto. Me voy ya hacia Pueblo Par. Ha salido ese señor de la nada. Con la niña y el Charizard. Charizard, te queremos. Charizard, ¿y este hombre no es el abuelo de Paul? ¿No eres el abuelo? No eres el abuelo. No eres nadie. Ok. Pueblo Par. Un tranquilo pueblo en plena naturaleza donde se encuentra el laboratorio Pokémon. ¡Oh, ya está aquí el campeón! ¿Y este hombre qué? Aún recuerda a la perfección lo que decía el cartel que había aquí antes. A la derecha, el laboratorio Pokémon. A la izquierda, la estación de par. O sea que este hombre se sustituye al cartel que había ahí antes. Muy bien. Voy a pasar de explorar este pueblo porque se me está haciendo ya un poquito largo el vídeo y vamos directamente a lo interesante, que es el laboratorio. ¡Enhorabuena! No has tardado nada en llegar a la meta. Recuerdo que yo tardé días en dar con el laboratorio la primera vez. Pero bueno, mi sentido de la orientación es un caso perdido. ¿Te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes al codearte con Pokémon? ¡Venga, entremos! Y muchas gracias por indicarme el camino, Charizard. Muy buen Charizard, una buena relación tienen ellos dos. ¡Uy, qué bonito! ¡Ah! ¡Esto se viene el tráiler! La profesora Magnolia tiene cantidad de documentos la mar de interesantes. ¡Profesora Magnolia! ¡Magnolia! ¡Magnolia creo que suena a flor! ¡Es el Pokémon perrete! ¿A qué has venido hoy, Lionel? Te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si se han descubierto nuevos Pokémon fuertes. ¡Esa es la profesora Magnolia! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo a los adornos de corazoncitos en el pelo! ¡Es súper bonita! ¡Hola, Jumper! Yo también me alegro de verte. Se llama Jumper. Hay unas palomitas aquí en España. Bueno, un snack. Una bolsa de aperitivos que se llama Jumper. Me ha recordado eso totalmente. Tiene unos colores un poco... Es el Pokémon... Es un enfatizador de Pokémon. Esta es una broma muy de Twitter. Este que ha venido a saludarnos es Jumper. Me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdida. Ah, y esta chica se llama Sonia. Además de ser muy inteligente, cocina de maravilla. ¿Qué cosas dices, Lionel? O sea, que esta no es la profesora. ¿Podrías presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios contigo o algo así mejor, no? Que además de un aprieto te he sacado, no solo Jumper. ¿O es que se te ha olvidado estar a su rival? La shippeo muy fuertemente. En fin, encantada de conocerte. Como ya sabes, me llamo Sonia. Soy la ayudante de la profesora Magnolia. Sonia. Qué bonita es. Me encanta todo el ruido de los corazoncitos. Muy graciosa. Esta de aquí es Shilkun. Juste acaba de empezar a dar sus primeros pasos como entrenadora. Seguro que tienes algún consejillo que darle. La dejo en tus manos. Qué gracioso Jumper. Será eléctrico. Tiene la colita como un rayo. Pero qué se ha creído este Lionel. Va siempre a su bola. Anda, pero si tienes un Smart Rotom. Ok. Creo que en el vídeo anterior lo llamé Rotom Phone. Pero no, es un Smart Rotom. Ok. Hola Rotom. Smart Rotom. Madre mía. Rotom Phone estaba mucho mejor, pero bueno. Los Smart Rotom son de los más útiles. Como tienen mapa y navegador, es imposible perderse. A menos que sea Lionel claro. El pobre es un caso aparte. Dime, ¿sabes mucho acerca de los Pokémon? Sí, sí. Sé un montón. Muy bien. Entonces voy a habilitar la Pokédex en dos Smart Rotom. Te va a venir de perlas. Ah, o sea que la Pokédex va integrada en el Rotom. Es un regalo de la profesora. Que, por cierto, es mi abuela. Deberías ir a verla para agradecerle el regalo. Su casa está al final de la ruta 2. No. Pensaba que iba a conocerla ya. Qué bajón. A ver, tienes algo más que... Ay, qué feliz. ¿Tienes algo más que contarme, Sonia? Lionel es el gran campeón de Galar. Pero yo no soy más que el ayudante de la profesora. Y ni siquiera estoy segura de que ella misma me vea como tal. Me queda tanto camino por recorrer. ¿Qué dices, Sonia? Le puedes dar mil vueltas a esta gente, seguro. Vamos a subir a investigar un poquito este laboratorio. Ay, 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 aquí hay un montón de lore. Creo que esto lo voy a leer por mi cuenta. Ah, no, solo pone esto. Los Pokémon y el fenómeno Dynamax. El fenómeno mediante el cual los Pokémon experimentan un aumento desproporcionado de su tamaño. Recibe el nombre de Dynamax. Ok, tengo que decir que esto me lo contó Carni después del vídeo anterior porque no me enteré de nada. O sea, cuando el Charizard se hizo gigante, me quedé en plan... ¿Pero qué le ha pasado? Y como no le dieron más importancia, dije, pues igual era como un holograma o alguna cosa así. Yo qué sé, espectáculo del estadio aquel. Pero no, se ve que es la nueva mecánica de esta generación. Al igual que tuvimos los movimientos Z en Alola, las mega evoluciones en Kalos. Bueno, pues aquí está el fenómeno Dynamax. Esta sorprendente transformación se puede observar en algunos lugares concretos de Galar si se reúnen ciertas condiciones. Ah, tiene que ser en un sitio concreto. El agigantamiento de los Pokémon. Por regla general, se observa que la evolución de los Pokémon va acompañada de un aumento en la fuerza y tamaño del ejemplar. De este patrón cabe extrapolar que este afán por mostrar una mayor envergadura corporal es un mecanismo natural que responde al instinto de supervivencia. Eso es lo que hacen los gatitos cuando se ponen así, con el pelo súper... Súper abultado. ¿Habrá más? No, no es lo mismo. Ok, pues creo que voy a leer simplemente las entradas de la Pokédex de mis Pokémon y ya sí que sí la voy a dejar por aquí. A ver, siempre le doy al más y no puede ser. Pokédex. Qué majísimo es, Rotom. Vamos a ver. Skorbani, no tengo su información. ¿Qué es esto de evaluación? Ah, puedo ver en cualquier momento la evaluación de la Pokédex. Ok, me dicen que sí, que combata contra más entrenadores porque no hay ni 10 Pokémon en mi Pokédex. Sobel, cuando se espanta, libera unas lágrimas con un factor lacrimógeno equivalente a 100 cebollas para hacer llorar también al rival. Libera unas lágrimas... 100 cebollas, tío. Esto no se lo merece a nadie. Wow, Sobel haciendo llorar a los demás. Vaya, vaya. Ok, esa era la información de Sobel. Aquí hay un montón de Pokémon entre medias. Rookidee, el pajarete, tipo volador, de naturaleza valiente, planta cara a cualquier rival por muy fuerte que sea. Los contraataques que recibe le sirven para fortalecerse. Muy chulo. Tiene pinta de que va a ser un Pokémon siniestro o algo así, no sé. Squawbet. Pokémon Abazón. No tengo ni idea de qué es eso. Tipo normal. Este Pokémon se encuentra por todo Galar. No se queda tranquilo hasta que tiene ambos carrillos atiborrados de vallas. ¿Cómo sale aquí? A ver. Qué gracioso. Es súper malo. Y... Ah, Nikit y Wulu. Nikit Pokémon zorros. Tipo siniestro. Wow. Se sustenta con el alimento que roba a otros Pokémon. Las almohadillas de sus patas son tan blandas que no hace ningún ruido al caminar. Me parece muy guay. Muy gracioso. Tipo siniestro. Y aquí está Wulu. Pokémon oveja. Tipo normal. Su lana rizada es tan acolchada que no se hace daño ni aunque se caiga por un precipicio. Está bien saberlo. Pues ya está. Unas entradas de la Pokédex muy chulas. Me encantaba ya por fin tener la Pokédex. Y vamos a dejarlo por aquí. Guardaré la partida. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.